Enfrentaremos a zombies, muerte, virus, piedras por el camino. Todo esto y más, en el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy yo, Silvielli, y en el día de hoy nos vamos a enfrentar a un apocalipsis zombie en Project Zomboy. Como dice el título del vídeo, este vídeo acaba cuando yo muera. A ver, para hacer este desafío, como no tengo mucha idea del juego, vamos a elegir el estilo de juego predeterminado. El que veo que es como un pichipachá es el superviviente. Hay combate, puede vivir, que no es un apocalipsis como aquí, que te van a reventar. Y tampoco se basa tu vida en construir. Así que, superviviente. La zona. No se que le digo. Va a ser misterio. No se como lo he hecho Vale, vamos a hacerlo desempleado y vamos a hacerlo un poco como si fuese yo. Claro, ahora, cosas malas sé de mí cosas buenas eso siempre a todos nos cuesta ese hombre tiene el ego por la nube a ver aumenta la naturaleza soy de una unidad conduce muy rápido un poquito un poquito leo rápido tomado de hierro no mucho ahora necesita comer menos soy fuerte no soy aletica tampoco piel dura manita cazador adicto a la adrenalina no está de águila no se me empezaron rabia robusto pocas se no peleó peleón peleón me gusta de pegarme me gusta yo con la que vea se me enciende la llama ya luego que no me meta por el bien del mundo sigiloso no cada vez que bajo la escalera por la noche bebe agua mi madre me escucha porque me cruje el tobillo en forma que va debería aprender la vida si ahora menos nueve esto tenemos que recuperar lo que soy soy miope soy torpe torpe soy torpe en exteriores no agorofóbico no era como es de la altura yo de la altura me da miedo desordenada soy soy la verdad es que soy fumador no pacifista regular amático no bajo peso soy 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 madre mía madre mía y ahora tengo otra vez cinco puntos yo no sé cómo voy a cuadrar esto a ver algo más toda esa de aquí venga discreto sí eso sí soy una persona muy discreta y uno algo de un punto hay algo de un punto no hay nada un punto hermano que hago esto tiene dos jodes que no veo y hasta no yo creo porque si aquí le doy dos ahora que me va a faltar uno si aquí le doy algo de tres aquí me va a faltar dos y puedo poner dedos gordos me cuesta las manualidades tomado de hierro tomado de hierro en mis buenos momentos si lo tengo y ahora pongo un dedo de loco no vamos a morir nada vale fue nombre silvia vamos ya que no estamos haciendo a mí para otros vídeos me puede dejar personajes que vosotros queráis o consejos apellido apellido y silvia y hay mujer color de biel se más blanca que yo que sé ahí es peinado ondulado 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 y yo melena o así mismo barbe rubia rubia de gote ropa una gorra no puede faltar de bain guau tanto el pecho de que firma no hay otra gorra que me quede mejor modelo 2 pero 3 esto pero 3 a no en verde en verde que te quiero ver vaya pinta tengo gafas no chaleco no somos facha lejos me acepta mandalarlo pantalón vaquero toma que fue me llevo hermano modelo 2 modelo 3 uff este es que este verde demasiado radiactivo para mí a ver no se me pensaba nada pero claro así confluimos la camisa de manga larga blanca tuve y el cuerpo más extraño tengo no falda nada vestido nada de días largos siempre calzado salvando zapatillas zapatillas de correr por si acaso y la quita no de loco no vamos hasta el fin de los tiempos guau yo creo que a ver según la zona pero vaya no había esperanza de supervivencia no vamos a no este vídeo puede ser el vídeo más corto de mi canal así es como moriste porque voy a morir no vale he hecho antes el tutorial así que vamos a pasar no me acuerdo de gran parte del tutorial donde estoy puedo mirar aquí no un bolígrafo para que quiera un bolígrafo creo que esto era para anotar en el mapa vía ello juan 9 no lo puedo coger con doble clic y con esto que hago a ver que hoy va a decir no sé del juego vale esta es mi primera partida bueno a ver no pero pero sí bien de dientes la gama bote desinfectante esto hace falta una venda también toalla vale vitaminas también y toalla yo creo no maquillaje para que pasta de dientes hombre no sé llave de sirvía ley no sé eso que a ver si es mi primera vez realmente porque todas las otras veces ha sido me pasa el tutorial tres veces he empezado una partida me muerto y visitar el juego la verdad que me gusta pero aquí puede haber cosas a ver aquí nada hay una espátula esto no lo puedo usar para así para pegar todo todo bienvenido una tetera para que a la de madera va a cortar ahora que hay más cosas todo esto es complicado es comida debería de cogerla toda o dejarla aquí si no mejor que puedo comerme en el momento una lata de avena puedo comerme todo en verdad en el momento no lo voy a llevar no pasa tomando del contenedor que estoy comiendo no vale vale comida todo bienvenido no bueno claro también hay que tener en cuenta el peso y esas cosas cuchillo un cuchillo para van bueno pero nada no cuchillo he visto todo cóctel y aquí hay mucha comida debería de cogerla todo esto es mejor que el otro esto no va a comida para verlo si esto va si yo le he dado ya va se llama solo vale vale vamos a cocina o no sé para qué a taparte heridas puede ser tiriti plata uno fresco crudo congelado esto mejor no sacarlo pues ya está ahí así voy que más corre así por aquí salgo no por aquí hasta una ventana va a salir a esta casa que a mi casa no esto de coño es tu modo que vamos a cubrir no no sé nada del juego esto estaba en norma ni pacifista ni nada porque coño es una pata de gallina hoy estamos preparados vamos a morir realmente no debería de pegarme no mira ahí viene uno hoy que viene mucho es de hoy me voy coño una casa a ver esto nada esto no las cosas marrones son casas madre mía la que me va nada me da miedo o sea no miedo me da como ansiedad que me manden hay por aquí no hay nadie no veo a nadie pero yo si no voy a aguantar nada madre de dios santísima pero encima estoy corriendo no me tendría que haber agachado quizás por esta ventana y como me meto no 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 se meterme por la ventana la montana es bueno pero había una señora de estado no sino que tengo pánico pero no me he puesto que sea valiente yo en verdad no en todas las casas hay gente esta caja no nada va a ser correcto esto me cago en dios encima me rayo no me cago en mi puta madre como lo pillo ahora me cago en dios ya me han dado ya me han mordido me cago en mi raza no puedo recoger esto ahora como se recoge ahora las cosas he cerrado el panel pero como lo abro no pero esto me lo va a parar no no bueno voy a perder toda la comida que había pillado no he perdido pero esto una persona no ah no era un zombie y yo pero yo me he metido en superviviente pues esto está lleno entero en verdad puedo huir de esta persona así tranquila vale claro soy mi hombre no veo nada para que me sigue madre mía vaya que si estoy en pánico es ataque de pánico es que soy yo en la vida y como se abren las ventanas no me ha dicho el tutorial con la e nada no es mentira lo de la e un puto mito lo de la e talaza no me gusta bueno nada se va a pasar correr hasta que me canse y me muera toda mi comida toda mi comida me cago en mi raza no me gustan los menús a esto no ve y ahora como se cierra ciérrate ah y me voy al bosque y en el bosque pongo mira 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 cuánto vengo si es que solo estoy dando vuelta en círculo a ver por este camino a ver que me depara el destino ha salido de un árbol que hace tiene un camino y te va a comer un árbol no sirve por favor pero es que encima soy torpe torpe era que me escuchan bueno pero donde me han soltado y tengo sed pero a ver yo no entiendo esta no es mi casa dale dale y ahora me meto yo no se como meterme a la casa no esta no abre uff que ansiedad eh de juego ya se porque no lo juego una casa algo si es que llevo llevan persiguiendo me de la primera casa no y si esto es por el día por la noche que por la noche que esta casa que mira mira esto está como abandonado si no tiene ni puerta me cago en Dios por tener no tiene ni puerta si me he cansado ya no si yo no he puesto que tengo arma al final no no hombre arma es que no tenga por la cierre muy bien vale pues ya está nos echamos y no hay nada olla pinza trapo tengo sed ¿no? me dice aquí guau ¿qué tengo aquí? húmedo ¿cómo que húmedo? yo veo sudor sudor ¿no? húmedo bueno leche evaporar lata trapo de cocina del grifo ¿no? no puedo beber lavar bebé 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 muy bien vale comida las cosas lata hay que llevársela comida para perro importante hemos tirado ahora también importante no tiran nada aquí está mi atributo mi pelo ¿me puedo cambiar el pelo? recogen coleta si lo tengo recogido ¿no? creo que me lo recoja más habilidades estas son cosas que yo podría subir ¿no? haciendo cosas lo he recogido sí, pero me quito la gorra no, mi gorra ejercicio nada una flexión hazte 10 minutos ¿no puedo echar menos? unos 5 nada una flexión hazte yo no sé qué hacer no sé ni para qué es ni qué debería de hacer pero bueno que se ha hecho unas flexiones por pasar el tiempo ¿qué hora es? no sabemos qué hora es claro porque cuando llegue la noche ¿qué? si ya me están mirando por ahí por la ventana ¿qué? 10 minutos ¿cuántos cuantos son 10 minutos en este juego? ¿me están tirando la puerta abajo? sí, sí oye, deja de hacer fuerza moderado me están tirando aquí la casa que aquí hay alguien ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué me ha tirado? a tomar por culo venga, ya está a tomar por culo ¿pero qué ha salido del suelo? ¿cómo te abre? ¿cómo salgo? pero deja de agacharte es un normal que te estoy dando a correr hasta aquí ha llegado ¿han salido del suelo? ¿de dónde coño han salido? es que voy a ver vídeo ahora mismo ¡mírame! ¡mírame! vale, acabo de ver vídeo y han entrado por la ventana por la que me estaban mirando yo pensaba que ya me había lanzado y ya no me iban a ver no, pues han entrado por ahí se ve que le estaban rompiendo han entrado se han metido y no, me han matado luego también no entiendo ¿cómo dejo de agacharme? ¿le tengo que dar a hacer? si le doy al sprint ¿no entiende que es que me quiero dejar de agachar? eso me ha radiado más y quema las puertas no sé abrirlas me cago en Dios pero bueno muy estresante la verdad la primera partida no sé qué ha durado porque entre que ahora he dicho un poquillo la parte del principio en la que creamos el personaje no lo sé qué ansiedad da este juego bueno, a ver supongo que si sabes jugar pues al final está bien pero yo no sé cómo un juego es que ni lo ves en primera persona da ansiedad da ansiedad tendría que a lo mejor haber puesto las cortinas aunque creo que no había cortina en esa ventana apagar la luz aunque era de día no sé no sé qué mal pasa nada que ya está hasta aquí ha llegado no sé que ha durado el vídeo consejo quien tenga consejo que me lo deje y ya está a ver si aguantamos en algún momento más no sé es que estoy tengo el corazoncito mal y no esta idea la saqué de una chica que vi en youtube que también lo hizo no sé cuál es la chica pero gracias por la idea y ya está espero que os haya gustado me decís personajes a lo mejor que queráis ver algún mapa cosas así que pueda toquetear del principio que es que yo no tengo ni puta idea rasgos que queráis y en el personaje y nada a ver si algún día aprendo a jugar este juego que siempre los huevos no se juegan los huevos así que bueno a ver nada muchas gracias por ver el vídeo bebe agua sé feliz sea buena persona y seguir siendo igual de huevo no no ¡Suscríbete al canal!